¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hola Patri, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están del otro lado y ojalá que se sumen, pongan likes, todo lo que quieran saber y que sea dicho al aire va a ser a través de Super Chat, pero pongan likes para que el algoritmo suba y para poder llegar a la mayor cantidad de público posible. Estoy estrenando unas luces que me regaló un donante, estoy recién probando, tuve que probar calibrando, son tan buenas luces que tuve que aminorar la intensidad. Ahora, antes que nada quiero saludar enfáticamente a una entrañable amiga, Francisca Morrison, que entiendo que está en línea, hoy cumple 50 años, lo puedo decir porque no se le nota. Así que todo mi cariño y que tenga un día de maravilla como se lo merece. Bueno Patri, tenías ganas de charlar algunos temas vos, así que esto fue una iniciativa y entonces manos a la obra. Mira, en realidad, bueno, primero que nada saludar a todos, gracias a todos los que se van uniendo, que le ponen like, que compartan, que compartan, es muy importante, aparte que se suscriban al canal de Nicolás y si quieren al mío también. Feliz cumpleaños para Francisca, que es una gran luchadora de Chile, así que le mandamos un fuerte abrazo en su día. Y en realidad la inquietud es mía, Nico, porque yo estuve en Buenos Aires el fin de semana pasado por la marcha por la vida, justamente en el año que el presidente decreta el año de la vida, la libertad de la propiedad. Fue una marcha muy linda, muy linda familia, hubo mucho orden, mucha limpieza, mucha seguridad, o sea, todo muy, y aparte una marcha espontánea con gente que por sus propios medios se movió. Y al día siguiente lo que me llamó la atención, que cuando tuve que circular por las calles de Buenos Aires, empecé a ver cantidad de colectivos, de hecho lo filmé en una parte, que me llamó la atención cómo llevaban a la gente, la riaban así en masa para un evento por el 24 de marzo, que bueno, que justamente vos sos el que más sabe sobre este tema, que más está la persona más indicada para poder hablar sobre este tema. Yo he hecho algunos reel donde hablo de estos jóvenes, si eran idealistas o fundamentalistas, quienes eran ellos, lo grave, todo lo que pasó en la fecha esa. Pero a su vez veníamos charlando con personas amigas y estábamos hablando de eso, cómo fueron adoctrinando a los jóvenes en todos estos años, donde los colegios, inclusive ayer mostraban en un colegio en Santiago del Estero, que mostraron el 24 de marzo haciendo una parodia con chicos chiquitos, pobres que son inocentes, donde mostraban que se llevaban a los chiquitos que los llevaban como arrestados, o sea, esos malos militares venían y secuestraban chicos. Como que eran, era toda una historia así de niñitos inocentes y del otro lado los malos militares. A raíz de esto te nombré el tema de la noche de los lápices, porque justamente es un tema muy delicado, donde han hecho una película y como la imponen en los colegios, muchos chicos creen que es cierta la historia de esa película. Entonces quería arrancar con vos, más que en el acto que tiene mucho que ver también con Estela de Carlotto, que es la abuela de la Plaza de Mayo, la mujer que se ha hecho multimillonaria con todos estos ideales revolucionarios, supuestamente defendiendo los derechos humanos, y se llenó de plata de bienes públicos y privados. Y justamente ella hizo un discurso donde dice que el presidente Javier Milley es un extraño personaje, que tenemos que hacer algo para que cambie o para que se vaya. O sea, justamente, en una marcha donde conmemoran un golpe, hicieron todo un llamado a hacer todo un levantamiento contra el actual presidente. Y lo que más lástima me dio, te lo digo sinceramente, yo que pasé por ahí, que se veía muchísima gente, y es cierto que había muchísima gente, pero era toda gente llevada en micros, que ni siquiera tenían idea para qué estaban, entonces no tenían idea. Entonces me gustaría que vos, que sabés del tema, aclares un poquito, por ejemplo, ¿qué te pareció vos el video que sacó el gobierno en el mismo momento que estaba juntando esta cantidad de gente, que aparte dejaron todo sucio, rompieron todo, como siempre, ¿no? Pero, ¿qué te pareció vos el video del gobierno? Bueno, primero, me sorprendió mucho porque el gobierno está incansablemente dando batalla cultural en todos los ámbitos, entre ellos el pasado, que es parte constitutiva de la batalla cultural, y ha expuesto dos testimonios. Una de un guerrillero que reconoce la guerra, que reconoce, digamos, el conflicto, donde el castrismo, a quienes ellos respondían, intentó imponer a sangre y fuego su diario en Argentina, y luego la reacción militar, y también, perdón, también el testimonio de María Fernanda Viola, que es una mujer, eso la conozco, que le mataron la hermana, mataron a su padre, y ella estuvo un mes en coma de un disparo en la cabeza, tiene cinco operaciones en el cerebro, porque los guerrilleros del ERP, una de las organizaciones que precisamente nace en Santiago del Estero, porque vas a hablar de Mario Roberto Santuccio, el jefe del ERP santiagueño, y sus hermanos también, y ahí nace el ERP, más allá del que operó en Tucumán, fundamentalmente, entre otros lugares. Así que la película me pareció muy buena, un dedo en el culo, a la izquierda, tremendo, lo vieron más de 10 millones de personas, y además la participación de Juan Bautista Schofre, que además de ser un gran estudioso, tiene 15 libros publicados, es muy agradable escucharlo hablar, tiene una cadencia narrativa muy agradable, un buidido de 12 minutos que fue una bomba, y después respecto a la marcha que hicieron, fue la típica marcha peronista, donde van todos acarreados en buses del conurbano, en donde además era una bolsa de gatos, porque estaban los partidarios de la guerrilla y la delincuencia sindical, siendo que en Argentina los guerrilleros se cansaron de mandar sindicalistas, Bandor, José Alonso, Rucci, se escapó al exterior porque estaba amenazado de muerte. Entonces, es decir, una bolsa de gatos. Habló Estela de Carlotto, presupuesto referente de los derechos humanos, que se abraza con Fidel Castro y que se abraza con Hugo Chávez. Habló del premio Nobel de la Paz, otro humanista, Pérez Esquivel, que se abraza con Fidel Castro y con Hugo Chávez. Las fotos están en Google. Todos los que dicen ser militantes o defensores de los derechos humanos acá y fuera de la Argentina son todos agentes del comunismo internacional reivindicadores del terrorismo en cualquiera de sus formas, tanto del terrorismo subversivo en Argentina como de Al-Qaeda, de la FARC, la ETA. Son una lacra, unos sinvergüenza, unos mentirosos, unos hipócritas. Y además, de mentir, como lo hacen habitualmente, solicitaron que se sancione una ley de negacionismo para castigar... Te iba a preguntar sobre eso, porque justamente pidieron que sancionen una ley sobre el negacionismo. Y de hecho también hay comentarios de gente que dice vos sos un negacionista también. Bueno, ¿qué es ser negacionista? Es disentir con las mentiras que ellos dicen. Sobre un hecho histórico no se puede disentir con las mentiras que ellos propagan. Eso es ser negacionista. Y como son unos mentirosos y se sienten desenmascarados, se ven desenmascarados, se saben desenmascarados, entonces, y cada vez más puestos en evidencia, porque son corruptos, porque son mentirosos, porque además llamaron públicamente a hacerle un golpe de Estado a Javier Milán, motivo por el cual se inició una causa contra la propia Carlotto. Entonces, ¿qué remedio...? Nosotros tenemos la verdad, estamos dispuestos al debate, nunca quisimos censurarlos, y además tenemos los documentos que acreditan todo lo que sostenemos. Ellos no. Entonces, se les acaba el negocio en la medida en que se les acaba el relato. Entonces, ¿qué necesitan? Que no se acabe el relato. Para que no se acabe el relato, se necesita que no sean desenmascarados ni puestos en evidencia. Como esto está sucediendo, ¿qué es lo que claman? Bueno, pongamos leyes represivas y amordazantes para que no exista debate que pongan en evidencia que somos una recua de fascinerosos. ¿Qué es lo que he sostenido toda mi vida? Mirá, un pequeño detalle anecdótico. Hoy estaba, justo pasó un noticiero, estaba mirando a Doman, que está trabajando en América 24, que es peor que ese 5N ahora, todo el tiempo, como hablan. Y Doman decía que él es una de las personas que vuelve a confirmar hoy más que nunca que fueron 30.000. Y bueno, hoy casi mataron a un muchacho por una cuestión de inseguridad. Y decía, podría haber sido el 30.001. O sea, él toma como que la víctima de un asalto sería un desaparecido más como en la época de la dictadura. O sea, para ellos es una dictadura. Entonces, qué increíble, porque en el video que se pasó, qué bueno que tengamos a Labraña como ex montonero que pueda dar testimonio él mismo en persona. O sea, porque si no estuviera vivo, diríamos, bueno, estamos mintiendo. Pero él mismo lo dice que fue una cifra inventada justamente en Holanda para poder traer más plata para financiar a estas abuelas o madres de Plaza de Mayo. O sea, que la cifra... Igual no estamos a favor de ningún desaparecido. Por supuesto que nadie quiere que haya desaparecido. Pero esto no comenzó ni en la época de los militares. Comenzó mucho antes. Pero, ¿qué opinás de eso? De que, a pesar de que el mismo Labraña dice, yo inventé la cifra para traer plata a la Argentina para armar todo esto que armaron después estas mujeres, igual siguen diciendo, fueron 30.000. ¿Qué están? Bueno, pero dos cosas. Pero dos cosas. Más allá de la confesión de Labraña, que me parece inapelable, la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de la delincuente Cristina Kirchner en el 2015 determinó que los desaparecidos son durante el gobierno militar 6.348. O sea, que más allá de Labraña y de su valiente confesión, la cifra habla por sí sola, ¿no? Es decir, la cifra oficial y aceptada institucionalmente, ¿no? Bien. Punto uno. Punto dos. Doman. Yo tengo un libro que cito de Doman cuando Doman era de derecha, cuando le tocaba jugar de derecha. Un libro que voy a sacar con Marcelo Duclos en 20 días. Ya hablemos una notación de eso. Va a salir a nivel mundial. Va a salir automáticamente a nivel mundial. Después, otro día... Hoy lancé un spot así en las redes como para sembrar la inquietud. Cito un libro de Doman donde Doman hace la biografía apologética de Álvaro Al-Sogaray. Capitán, ministro de diferentes gobiernos de facto, ícono del liberalismo del siglo XX. Es un libro que él hizo cuando en ese momento le tocaba jugar para otro bando. A ver, yo te pregunto, ¿desde qué canal Doman dijo eso? Porque yo no miro televisión. A24, que aparece... América. 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 Manejado por Manzano, Vila, Massa, bueno, toda esa gente. Bueno, Sergio Massa se le atribuye ser de manera extraoficial socio del canal. O sea, es un canal antimileísta que lo contrata a Doman, que es una especie de desfilibustero ocasional. Él dice las cosas en función de, evidentemente, de dónde le toca jugar, por decirlo elegantemente. Como un jugador de fútbol que es comprado por diferentes equipos y según el equipo que lo compra, bueno, entonces él le toca ponerse esa camiseta. ¿Sería un Víctor Hugo Morales? O sea, como Víctor Hugo, que de un día para el otro cambió así y se volvió kirchnerista. No lo conozco tanto a Doman, no me parece un tipo interesante ni tan importante. Víctor Hugo es un tipo conocido a otra escala, ¿no? Pero bueno, está muy bien, está muy bien lo que dice el gobierno. Está muy bien. No, lo que estamos hablando... Esto pone histéricos a todos los setentólogos que han vivido siempre de la farsa, de la estafa, del engaño ideológico y de las intentonas proscriptivas, como ahora, que están puestas en evidencia y no les queda otra más que buscar silenciar las voces que desmienten sus engaños. Seguro. Y además, es como vos dijiste, bueno, la cifra está dada inclusive por el mismo gobierno anterior donde dice los verdaderos desaparecidos no son 30.000, o sea, dejen de decir 30.000. Está mal que haya un desaparecido, pero estos jovencitos que eran supuestamente idealistas, idealistas no tenían nada. ¿Sabés por qué dicen 30.000? Porque decir 30.000 da la impresión de que se mataba cualquiera. No. Acá hubo un combate contra el terrorismo. Totalmente de acuerdo. La metodología la podemos discutir. Bueno, las bajas que tuvo el terrorismo en sus respectivas partes de guerra son coincidentes con la cantidad de desaparecidos y muertos en combate, lo cual confirma que esto no fue una cosa hecha de una manera improvisada. Fue diseñado por el gobierno peronista continuado por el gobierno militar. Seguro. Me refiero a la reacción estatal antiterrorista. Justamente esto arranca desde el año 1969 a 1979 donde hubo más de 22.000 atentados, 1.541 homicidios, por ahí me equivoco en algo porque vos sabés más que yo, 1.746 1.746 secuestros entre civiles, empresarios, policías, militares, más de 5.000 bombas, no eran jóvenes inocentes. Entonces, esto es un tema, bueno, ahora sí ya vayamos al tema de la película. La Noche de los Lápices que la pasan en todos los colegios adoctrinando a niños y a jóvenes adolescentes. Y lo pasan el Día del Estudiante. El Día del Estudiante lo pasan por esos jóvenes. Eran jóvenes estudiantes inocentes, simpáticos, que yo creo que en esas marchas había muchos chicos inocentes, ¿eh? No, mirá, mirá. Contanos realmente quiénes eran los verdaderos La Noche de los Lápices es una película basada en un libro. ¿Quién escribió el libro? María Ceoane. ¿Quién es María Ceoane? La biógrafa de Santucho, el jefe del ERP. Bien. Ex montonera. El libro, no, ella fue guerrillera del ERP, María Ceoane. Bien. Después, después mutó en periodismo militante de extrema izquierda, pero bueno. El libro está basado en un, digamos, la película está basada en un libro escrito por una guerrillera del ERP. ¿Qué muestra? ¿Qué muestra la película? Lo que muestra el libro. Chicos, ¿qué pedían? Una rebaja en el boleto estudiantil y entonces, por esa petición inocente, militares despiadados hicieron todas las tropelías para con el grupo estudiantil que bregaba por eso. Bien. Hay nombres y apellidos que son, la película se supone que es verídica, el libro se supone que es verídico. Ahora, este, vamos a ver qué opinan los, las personas o quiénes fueron las personas en la vida real que la película muestra como un grupete de muchachotes que estaban, digamos, festejando el día de la primavera, cantando canciones de sui generis, querían un boleto más accesible y fueron masacrados y violados y todo lo que dice la película, ¿no? Perdón, ¿qué rol cumple ahí Pablo Díaz? Bueno, Pablo Díaz, hay dos protagonistas en la película, fundamentalmente, Pablo Díaz y Claudia Falcone. Ah, Claudia Falcone. Pablo Díaz era el líder de la juventud Guevarista en la vida real. ¿Qué es la juventud Guevarista o qué fue la juventud Guevarista? Era el brazo estudiantil del ERP. Primer punto. Segundo punto, muchos años después, cuando se produce el ataque a la tablada terrorista en 1989, Pablo Díaz era militante del MTP, es decir, del ERP con un nuevo nombre que bajo las órdenes del asesino Gorriarán Merlo, asesino internacional delincuente del ERP que peleó además en la guerrilla sandinista, etcétera, bueno, él comandó ese atentado para, digamos, hacerle un golpe de Estado revolucionario al presidente Alfonsín, que fue un desastre el gobierno de Alfonsín, pero bueno, es otra historia. ¿Y dónde estaba Pablo Díaz militando en el MTP? ¿Dónde estaba Pablo Díaz en la época donde supuestamente sucedieron los hechos relatados por la exguerrillera seoane y que después se hizo una película militando? Era el líder de la juventud del ERP, la juventud guevarista. O sea, ya de por sí no era un estudiante boletero, era un activo miembro de una organización criminal. Luego, eso es por días, pero me querías preguntar algo más. No, te estaba preguntando los chicos, porque en realidad había un montón de chicos, como pasa siempre, que hay chicos inocentes que son utilizados por estos chicos que son realmente eran guerrilleros. Los llevaron al disturbio, los llevaron un montón, pero ¿quiénes eran? ¿Eran los desaparecidos? ¿Cuántos eran? ¿Eran 6, 7, 10? ¿Cuántos fueron los desaparecidos? La cifra exacta no sé, pero a ver, Claudia Falcone es la otra protagonista. Sí, Claudia Falcone. Correcto. ¿Quién es Claudia Falcone? Bueno, dejemos que nos lo cuente su hermano. Esto es un testimonio del hermano de Claudia Falcone, que yo lo tomé del libro de Viviana Gorbato, que se llama Montonero, soldado de Mena, soldado de Dualde, editorial sudamericana, 1999, la edición. Jorge Falcone, el hermano de María Claudia, era un oficial montonero, y le hacen un reportaje en el libro, y dice, mi hermana, la protagonista de la película, junto con el otro, de Lerb, dice, no era una chica ingenua que peleaba por el boleto estudiantil, lo dice su hermano. Su propio hermano. ella era toda una militante convencida, ni mi hermana, ni yo militábamos por moda. Nuestra casa fue una escuela de lucha. Entonces le pregunta, Viviana Gorbato, tu hermana y vos eran montoneros convencidos, y Falcone dice, sí, nadie nos usó ni nos pagó, y escuchen esto, el hermano de la protagonista de la película. No fuimos perejiles, como dice la película de Héctor Olivera. Para los que son del exterior, perejiles, idiotas útiles, es un argentinismo, ¿no? Entonces, textual, dice, no fuimos perejiles, como dice la película de Héctor Olivera, fuimos a la conquista de la vida o la muerte. En el departamento donde cayó mi hermana, se guardaba el arsenal de Hues de la Plata. La Plata era la ciudad donde sucedieron los hechos. ¿Qué es el arsenal? Eran las armas. ¿Y qué es la Hues? Era el brazo estudiantil de Montoneros. Así como Díaz era el jefe del brazo estudiantil del ERP, el brazo estudiantil de Montoneros era la Hues, Unión de Estudiantes Secundarios. Y agrega, Falcone, mi hermana no cayó por el boleto secundario, sino por una patria justa, libre y soberana. La gente que tenía la conducción de un colegio secundario no se chupaba el dedo. Dice su hermano. Tenía práctica, política y militar. Y después habla de la película y dice, cuando se dio la película, yo fui llevado en andas con Pablo Díaz, o sea, el sobreviviente que pertenecía a él. Y sí, fuimos del cine al obelisco en andas. Allí dije que mi hermana estaba en la clandestinidad con documento trucho, es decir, falso, que respondía a una orgánica revolucionaria. Eso puso a todos nerviosos, porque les estaba destruyendo el relato mentiroso y engañoso de la película y del libro. Y agrega, no querían escuchar esas cosas. Mi hermana, dice Falcone, no era una caperucita roja a la que se tragó el lobo. Era una militante revolucionaria. Era miliciana, dice. La gente que tenía conducción en un colegio secundario, no se chupaba el dedo, como decía hoy, tenía práctica política y militar y dice, participamos, por ejemplo, en una serie de actos relámpagos que sirvieron de cerco en agosto del 75, democracia, para el hundimiento de la fragata misilística Santísima Trinidad, que fue un atentado de montoneros, donde hundieron una fragata de la Armada. Ahora, Jorge Falcone estaba casado o en pareja. ¿Con quién? ¿Con quién? Con otra guerrillera que se llamaba Susana Estela Carlotto, es decir, hija de Estela Carlotto, que fue la que habló el 24 de marzo. O sea, Estela Carlotto tiene el mérito de haber criado dos hijas que activaron en la organización Homicida Montoneros. Fíjate cómo están todos entrelazados, pero de toda manera rescato que Jorge Falcone esté diciendo la verdad. Entonces, la película la destruye ¿quién es? El prontuario de Pablo Díaz como líder de la juventud del ERP y después ya de grande como miembro del MTP y el propio hermano de la otra protagonista a su vez pareja en su momento de la hija de Estela Carlotto. Estos son los mercaderes y los empresarios de los derechos humanos. Pero te voy a tirar algo más. Hay un montonero que me tiene la bola llena que pulula por las redes sociales en calidad de plumífero escriba vive en España Martín Caparrós. Pero se olvida Martín Caparrós porque ahora el otro día yo lo pincho y entonces sale a decir que sí que no y no sé cómo no me bloqueó porque yo le expongo la verdad y dice Caparrós esto salió en el diario La Nación pero si vos lo buscás no está está pero digamos yo me acuerdo que lo leí en papel están las declaraciones pero cuesta encontrarlos dice creo que hubo una construcción inicial que fue esta idea de las víctimas impolutas dice Caparrós el desaparecido como víctima angelical que es la idea que sintetiza la noche de los lápices dice Caparrós la noche de los lápices dice el montonero Caparrós es la mayor falancia que se ha producido en la historia argentina contemporánea falancia que se va reproduciendo cuando dice Caparrós mañana pasado cuando es el día de la noche de los lápices pero la noche de los lápices agrega Caparrós es un mamarracho o sea para que se entienda porque no sé si es una palabra demasiado local es como decir es una estafa es un fraude una estafa un fraude sí acá alguien nos aporta te iba a decir estaba mirando acá recién en la computadora Alejandro saludo a Nicolás saludo a Patricia muy interesante esta historia que no te cuentan en los colegios menos en las universidades gracias por tu aporte querido Alejandro muchas gracias por tu ayuda muy amable además hay muchos comentarios acá estaba leyendo algunos por ejemplo María de los Ángeles Yanusi que es una conocida mía de acá de Mar del Plata que te conoció a vos cuando estuvimos con Miclos el año pasado y también dice que le hace aprender a su hija milagros hace escuchar todas estas cosas para que su hija esté atenta y sepa realmente la verdad pero no todos los padres llegan a tener todo este tipo de información no acceden por ignorancia o porque están no sé en qué están y tienen que despertar conciencia de que esto tienen que saber la verdad completa no a medias por eso mucha gente está confundida pero esa idea que vos tuviste está muy buena porque no hay solamente un mito general hay un montón de mitos que estaría bueno desmenuzarlo algún día tendríamos que hablar sobre otro que fue el supuesto plan sistemático de robo de menores hoy no nos vamos a meter en eso porque sería muy largo pero creo que es un tema que a mí me interesa mucho porque justamente es una de las preguntas que más me hacen pobrecitos que hicieron con esos bebés de esas pobres mujeres que se llevaron o sea quiero que hablemos sobre ese mito del tema de los bebés que no sé vos sos la persona más indicada para hablar del tema yo lo trabajo en un libro del 2020 somos casi 500 al unísono en este momento y solamente hay 200 me gusta chicos a ver si si nos ayudan con un like siempre presente siempre ayudando un placer verlos hoy gratamente vía de ejército pintar las veredas tapando los pañuelos con escarapelas ¿qué opinan? gracias Martín me encantaría cambio de época y ¿sabes por qué pasa esto? porque porque saben que no van a ser sancionados por esta banda de delincuentes que ha sido el kirchnerismo saben que que pueden hacerlo porque hoy prevalece la escarapela por sobre el trapo rojo de de del comunismo internacional del cual el kirchnerismo siempre hizo este alarde te escucho te fijaste dicen que no te dejo hablar así que me están retando así que te dejo hablar es cierto bueno no que el 24 de marzo había cualquier tipo de bandera menos las banderas argentinas qué diferencia te juro yo comparaba porque justo estuve el sábado en la marcha por la vida y éramos todos con banderas de argentina bueno pañuelos celestes por supuesto y al otro día eran todas banderas de LGTB cualquier trapo menos de palestina de palestina un horror todo lo que vivo en realidad reivindicando a jamás y además había banderas de NERP y montoneros ahora claro por ahí mucha gente se enoja porque dice bueno pero si está el gobierno Milen y que opina distinto a esta gente ¿por qué el tema es que en los colegios siguen adoctrinando? porque siguen en esto siguen adoctrinando pasó en el satio letero una parodia pero Patricia esto tiene una explicación la explicación es que los gobiernos provinciales manejan sus propios colegios Milen no tiene un gobernador entonces hay colegios que dependen de los municipios colegios que dependen de 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 las provincias y hay establecimientos nacionales que son pocos generalmente las universidades en esas sí tiene injerencia en el contenido del gobierno pero en el grueso no entonces es lógico que después de 20 años soportar a toda esta mafia a toda esta basura ideológica corrupta y corruptora bueno sobreviven y subsistan este toda esta toxicología pseudo pedagógica un horror y bueno ahí veo más comentarios donde poner las carrapelas sería genial yo sé dónde lo haría voy muy seguido voy todos los años a bariloche en el centro cívico donde te vas a sacar la foto y está el monumento y están todos los pañuelos blancos los taparía todos con banderas con la bandera en la escarapela argentina la verdad que me tienen harta y por ejemplo qué opinás después de dos días del 24 de marzo que haya salido la condena la cadena de cadena perpetua para 10 represores de la noche de los lápices represores bueno perdona dejame hablar te lo digo yo hablan de represores nombran dictadura y lesa humanidad hablame de esos tres términos María Magdalena Ferreira nos ayuda con un superchat muchas gracias María Magdalena muy amable de todo corazón primero la palabra represión no es una mala palabra o sea nos han dicho a ver reprimir el delito es una obligación del Estado o sea cuando dicen represores a modo insultante a ver había que reprimir a la guerrilla había que reprimir al terrorismo cuando un ladrón está en la calle armado asaltando a alguien tiene que ser reprimido por la fuerza del orden o sea la primera la palabra represor ya de por sí está utilizada el lenguaje insultante cuando en un país civilizado que reprime a los malvivientes no tendría ninguna connotación peyorativa la segunda que me dijiste te hablé de dictadura represión lesa humanidad bueno sí está bien este hubo 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 muchas dictaduras en Argentina podemos discutir si Kirchner lo fue podemos decir que los gobiernos militares lo fueron pero lo fue o sea hubo muchas pero claro se carga sobre una sola cosa pero si vos reivindicás una dictadura que no sea la peronista es apología del delito si en cambio la marcha peronista la podés cantar porque esa dictadura no se toca mi abuelo personal mi abuelo paterno que era abogado laboral conservador defendía gratis a los obreros comunistas en el de 46 al 55 este y porque lo metían presos por no afiliarse al partido o a la CGT entonces por defenderlos estuvo un año preso durante la dictadura de Perón salió creo que con la revolución libertadora pero eso no es una dictadura para ellos que también es parte del debate que hay que dar por eso estuvo muy bien Millet en no poner en en la en la en el salón de los próceres a a a Perón que no 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 es un personaje que precisamente tenga actos heroicos en su haber pero no sé si se quedó algo más a lesa humanidad lesa humanidad porque dicen que es es un delito de lesa humanidad es de lesa humanidad bueno el concepto de lesa humanidad es el ataque sistemático y generalizado a una población civil en la década del 70 no hubo ataque sistemático y generalizado a población civil sino a población combatiente los ejércitos irregulares y montoneros tenían jerarquía militar estaban en guerra estaban armados tenían estructura entrenamiento etcétera 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 pero mancha de eso o sea no eran población civil civil era el almacenero de la esquina de mi casa era el panadero de enfrente era el cartero estos eran combatientes o sea estamos hablando de otra cosa primer punto el segundo punto es que desde el punto de vista jurídico el delito de lesa humanidad se incorpora durante el gobierno de la Rúa con el tratado de Roma y el tratado de Roma que estamos hablando del año 2000 no se puede aplicar a hechos que habían ocurrido 30 años antes principio de irretroactividad que contempla el tratado de Roma y que contempla la constitución nacional y cuál es la característica del delito de lesa humanidad que es imprescriptible o sea que se puede perseguir independientemente del paso del tiempo pero oh sorpresa yo desde el punto de vista histórico no catalogaría eso como lesa humanidad pero aunque así lo hubiese sido no sería aplicable porque esa ley no existía al momento de ocurrir los hechos o sea cuesta mucho trabajo desarmar todo esto lo que hizo el gobierno fue un buen paso la verdad que está muy bueno y ahí tenés algunos comentarios si querés leer alguno porque bueno muchos preguntan cómo adquirir tu libro La Máquina de Matar que bueno tiene mucho que ver con esto de Che Guevara todas estas falacias que estamos hablando cómo pueden adquirir tus libros Nico bueno en mi en mi página prensarepublicana.com prensarepublicana.com cuando cuando hay un ícono que se llama libros y ahí pueden comprar el libro físico que te llega en 48 horas lo pueden comprar en Amazon le llega inmediatamente no bajan inmediatamente a mitad de precio el libro que voy a sacar en un mes va a estar en todas las librerías de habla hispana de Argentina de habla hispana ahí me interesa hacerte una entrevista cuando ya estés por sacar el libro ahí te pone alguien para que se me va yo leo los libros de Jofre también pero ustedes no leen el nunca más y quieren hacerse los portadores de la verdad completa bueno yo el nunca más yo leí el nunca más cierto en lo que dice yo no sé por eso eso lo dice Fede había anotado algunas otras que me dieron risa te juro ya me da risa en los comentarios es que nunca más quedó muy desacreditado porque trae un anexo con desaparecidos que no son tales por ejemplo durante el kirchnerismo estaba la jueza este abortista esta militante se me hizo una laguna famosa Archibay Molina ah sí figuraba como desaparecida después estaba Esteban Riggi que era procurador general de la nación del kirchnerismo figuraba como desaparecido después estaba este qué sé yo este el juez que intervino en la causa del padre Grassi ahora no recuerdo exactamente el nombre estas cosas las estudié hace mucho este también está como desaparecido él nunca más por empezar ¿quién lo escribió? bueno el prólogo lo escribió Ernesto Sábato la comisión ¿quién la presidió? Ernesto Sábato Ernesto Sábato que hizo durante el gobierno militar almorzaba con Videla pero además tenía una ideología era colaboracionista del gobierno militar porque si no no hubiese almorzado con el presidente pero tenía una o sea después se transmute se mutó en héroes cívicos y se hizo este alfonsinista y repudió todo lo que avaló pero además estaba afiliado al partido comunista partido que en ejercicio del poder este eh eh mató 100 millones de personas acá me dicen si es Luis Anduesa el juez del padre Grassi no eh no eh se me hizo una laguna discúlpenme el mes que viene cumplo 49 discúlpame hay un tal Fernandito que como siempre aparecen estos este los que estuvieron ahí en el acto y si yo dije que todos fueron porque estaban bien económicamente a ver que dice no no yo no dije que estaban bien económicamente los llevaron en colectivo gente que cobra planes los sindicatos de hecho tenían la bandera chicos no es había gente que seguramente fue por propia voluntad pero me cansé de ver cuadras y cuadras está firmado colectivos y colectivos que los arriaban y de hecho les pregunté a algunos aproveché para preguntarle sabían por qué estaban ahí no tenían idea los llevaron así que Fernandito eh nada pensá en otra cosa a ver qué dice y además dice para eh lo quiero leer porque es muy cómico el chiquito este no pero además vos agarrás el anexo del libro nunca más por ejemplo encontrar desapareció Pato nada yo para que vean que no que no si leímos el nunca más eh el de los 8.961 desaparecidos que dice el anexo nunca más después fue bajado 6.348 por el propio gobierno de Kirchner que pudió el listado 400.000 no en el 2015 gobernaba Cristina Kirchner todavía más que el 10 de diciembre del 2015 no no está bien pero después volví a rectificar el número eh 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 te iba a comentar algo porque estaba buscando algo en internet eh me estabas preguntando algo no que Fernando se me fue el comentario de un muchacho que dice que ah no 4.995 personas de los 8.961 que figuran en el libro nunca más como desaparecidos contaban nombre apellido y documento o sea este eh el resto era todo un un tuntún una cosa puesta al azar sin ningún rigor científico por eso tuvo que ser corregido varias veces por el desastre está bien uno puede atribuirlo a la tecnología de la época pero la realidad es que eso ahí está ahí está Alfredo Humberto Meade es el juez que figura como desaparecido que le preguntaron y él dijo si él había hecho la denuncia de que él no estaba desaparecido y dijo no porque para mí públicamente en reportaje a llama de Madariaga creo que fue dijo figurar como desaparecido es un honor y es un homenaje a los compañeros el tipo no estaba desaparecido pero bueno este me parece que que un poco la tónica de la noche de los lápices la hemos demolido no nosotros la demolieron los propios protagonistas lo que hemos hecho nosotros es dar a conocer estos testimonios que que autodestruyen sus propias mentiras ¿no? seguro mira por eso está bueno contar la historia completa por eso va a estar bueno el documental de José D'Angelo que va a sacar ahora Argentina 1975 porque lo bueno es saber la historia completa chicos dejen de de repetir el relato que les vendieron mientras los están adoctrinando o los adoctrinaron en los colegios la verdad que miente miente y algo quedará evidentemente todos estos años han mentido bastante y muchos se lo han comprado inocentemente lo digo ¿eh? hay otros con maldad y hay otra gente que inocentemente que yo de hecho la gente que me preguntó por la noche de los lápices son personas nobles y buenas y que no que realmente creían que era por el boleto estudiantil todo este tema así que a mí me gustó mucho que vos lo aclararas y por ahí te voy a hacer alguna otra entrevista para aclarar algún otro mito no yo creo que algún día tendríamos que hablar sobre el supuesto plan sistemático de apropiación de menores que yo en mi libro de la guerra civil año 2020 no solamente desarrollo eso sino que en la página de las abuelas de Plaza de Mayo había en ese momento 130 casos de supuestos niños apropiados donde detalla el caso de todos y cada uno estudié todos ok ahora creo que son 137 no cambia el punto vamos a ver qué hay de cierto en todo eso qué hay de mentira te diría que lo que hay de mentira es descomunal inconmensurable pero sería para otra charla porque es un tema que merece ser tratado de manera específica la verdad yo te agradezco muchísimo le agradezco los buenos comentarios a los malos comentarios les mando un beso enorme porque aparecen siempre esos perfiles que son anónimos o no tan anónimos pero que que vienen nada más que para pegar así que como no quieren crecer culturalmente se quedan en el anonimato o usan perfiles por ahí tienen buena fe pero han sido engañados y no sé por qué estoy leyendo varios comentarios perdón leo bastantes comentarios agresivos así que no son tan de buena fe en algunos bueno no sé puede existir gente que está preguntando de verdad y ya te digo por eso estábamos resolviendo este tema y quería que vos lo explicaras porque sos la persona más indicada que más sabe sobre este tema así que yo te agradezco muchísimo sí no yo quiero invitarlos a que la sigan a Patricia en YouTube que la sigan en YouTube y en las redes porque constantemente está dando batallas culturales de su lugar así que todos los que estén mirando esto que la sigan porque ahí van a encontrar un montón de cosas y de reportajes a gente muy interesante que ya han hecho y que están los reportajes colgados en la página y que además y muchos otros que va que va a seguir haciendo porque es una infatigable en este combate que estamos dando de una manera muy desigual pero te quiero decir una cosa para terminar la plaza es una plaza acarreada por la estructura del aparato peronista con buses gente con dádivas gente con problemas a los cuales se le da dinero para ir no tiene ninguna legitimidad y gente que probablemente no votó mi ley a ver hay un tema muy importante porque hay gente que nadie puede decir hay el video que pasó mi ley yo no sabía cuando lo voté lo que dice el video es lo que mi ley opinó en los debates lo que Villaruel opinó en los debates lo que siempre fue dicho desde promesa de campaña y hoy máximo kirchner un inútil un parásito su único mérito es ser hijo de dos delincuentes salió y está en Infobae lo dijo algo que realmente reconoció dice mi ley está haciendo todo lo que prometió en campaña él se queja o sea lo lamenta pero fíjense está haciendo todo lo que prometió en campaña no le pueden decir a mi ley vos podés decir legítimamente yo no estoy de acuerdo con la política de mi ley pero no lo podés tratar de mentiroso si tiene algún mérito está haciendo todo lo que dijo inclusive en este tema el video es coincidente con lo que él y Villaruel dijeron públicamente en diferentes circunstancias inclusive en los debates importante importante destacarlo claro para máximo kirchner debe ser un poco incomprensible que alguien gobierne de manera coincidente lo que prometió en campaña siendo que él está en el peronismo que es un partido de ladrones y mentirosos entonces le debe parecer una rareza pero bueno lo dijo exactamente bueno quiero mandar un saludo especial para los chicos de Cruz del Sur que ahí vi que se conectaron o estaban conectados y que felicitan por tu gran aporte hemos estado en varias charlas juntos así que les mando un fuerte abrazo a todos ellos no sé si querés leer algún otro comentario ya damos por finalizado no no ya que nombraste a Cruz del Sur a mi amigo segundo carafi que es un poco el alma mater de todo esto un patriota este bueno nada mil gracias a todos la verdad que pensamos hacerlo más corto pero fueron prácticamente 50 minutos casi una hora si dijimos 20 minutos 30 y eso que no le contestamos a algunos más que están ahí y la verdad que creo que si te hablan de la noche de los lápices y se los quieren imponer a los chicos en los colegios este bueno sería bueno que este video sirva para ilustrarle a un docente y que el docente este diga ah la puta esto yo no lo sabía porque los docentes están muy mal formados están muy mal formados no todos pero en su mayoría y los padres los padres también los padres también hay docentes ejemplares que que ponen en riesgo su carrera docente al contrariar las mentiras oficiales o sea hay muchos docentes buenos pero hay muchos que son meros divulgadores y repetidores de aquellos que mal aprendieron cuando estudiaron docencia pedagogía etc saludos para todos cariño gracias Patria por tu compañía y por tus inquietudes y gracias a todos los que nos ayudaron con el super chat y a los que tuvieron la paciencia de escucharnos insisto compartanlo en whatsapp hagan hagan todo lo que puedan para que la mayor cantidad de gente posible conozca otra perspectiva de lo que nosotros ofrecemos y puedan sacar conclusiones libres pero escuchando siempre discursos antagónicos sino el bombardeo que hemos escuchado durante casi un cuarto de siglo ya es hora de escuchar la historia completa gracias a todos nos vemos en la próxima chau 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 Gracias.